Y esto va para todos los bailadores, para los abuelitos Baila mi negrita al son del cumbión, el cumbión de abuelos que es más sabrosón Gozan los de quince y los de cuarenta, a los ancianitos la edad no cuenta Gozan las abuelas y los abuelitos, gozan las abuelas y los abuelitos Don Francisco goza, de brinco en brinquito, está guapachoso, alegre el viejito Pero lo gracioso, espera a Toñita, con su bastoncito Brinca, 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 la abuela Rosario, está muy contenta Grita entusiasmada, que fiesta tan buena Baila mi negrita al son del cumbión El cumbión de abuelos que es muy sabrosón Gozan los de quince y los de cuarenta, pa' los ancianitos la edad no cuenta Gozan las abuelas y los abuelitos, gozan las abuelas y los abuelitos Don Francisco goza, de brinco en brinquito, está guapachoso, alegre el viejito Pero lo gracioso, espera a Toñita, con su bastoncito Brinca, 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 la abuela Rosario, está muy contenta Grita entusiasmada, que fiesta tan buena Ahora, sí señor Ahora Y tiene sentimiento ¡Ah! ¡Gracias!